Nos gusta también ser un poco conejillo de indias de cosas nuevas y curiosamente vimos que cumplíamos los criterios para poder participar en el programa y nos apuntamos, sinceramente, fue tan espontáneo como eso. Hemos empezado a hacer cosas novedosas en Asturias desde cero y entonces no tiene sentido el mantenernos en el tamaño que tenemos. Entonces nuestra vocación es de crecimiento y la verdad es que el programa lo hemos visto como una herramienta para ayudarnos en nuestros propósitos. Buscar soluciones inmediatas que nos adapten al cambio de modelo de negocio y al cambio de sector, que en nuestro caso es muy sensible y nos afecta de manera directa y urgente. Los ritmos de transformación que nos exige el mercado no son los que estamos adoptando hasta ahora. Necesitamos alguien que nos ayude a transformarnos, a hacer más eficiente lo que ya hacíamos y sobre todo a enfrentar el nuevo modelo de negocio, la generación de nuevos productos y la adaptación a la carga tecnológica que todavía nos falta. Es incrementar la oferta de productos en el mercado para aumentar la facturación, bajar un poco los costos vía aumento de productividad, puesto que las mismas máquinas nos ayudarán a producir más producto y poder volcarlo en el exterior, que es lo que estamos abocados ahora. En el momento que uno se queda parado, lo más factible es que en un primer momento la cosa se estabilice, pero luego eso lo que va a hacer es redundar en factores negativos y puede afectar gravemente la empresa de cara al futuro. Hemos ido evolucionando constantemente y ha llegado un momento en el que hemos tenido que meter gente nueva, en producción, en I más D y el crecimiento no puede parar. Somos una empresa innovadora que hace productos diferentes, los hace nuevos, pero esto hay que mostrarlo a la gente, no sabe cómo utilizarlo, ni siquiera sabe que existen. Entonces es muy complicado poder llegar a mucha gente sin tener los medios suficientes. De hecho, hemos una campaña online, una campaña de televisión que ha sido muy exitosa, pero una vez estás en el ruedo no puedes parar. Alguien externo a nosotros, con unos puntos de vista y unos criterios diferentes, nos ayude a vernos con otra perspectiva. Aparte de que nos puedan guiar más o menos en algunos aspectos que no dominemos tanto, pero yo creo que lo más interesante puede ser esto, la visión externa que se puede tener de cómo estamos haciendo las cosas. Sin una ayuda externa los ritmos serán inadecuados y tenemos que forzar ese cambio de manera urgente y para eso solicitamos la ayuda del IDEPA y del Principado. Creo que en un primer momento lo que seguramente utilizaré más es el tema de asesoramiento en cuanto quizás a la financiación, a las ayudas y de cara fundamentalmente al año que viene y más adelante, a lo que vamos a estar destinados es a las misiones comerciales. Esperamos de la participación del programa la ayuda más cercana de todas las entidades que comprenden el programa porque pensamos que la ayuda es básica. Hemos ido aprendiendo de nuestros errores, nos hemos caído, nos hemos levantado y esto puede que nos haya retrasado en algunos momentos.